hola bienvenido a más va a hacer recetas con la señora tetais bien porque entre live stream y live stream digo voy a coger ingredientes hacer alguna receta de estas más porque ahora tengo acceso gracias al haber ido a la ciudad de la nieve a la que volveremos tengo acceso a creo que es la mejor receta técnicamente posible pero bueno he cogido ingredientes fuera de cámara y por esto estoy red estoy medio resfriado así que a lo mejor a veces toso a lo mejor me son los mocos delante del micrófono así que va a ser todo estupendo pero bueno tengo las patatas hielo estas que te daban súper completamente gratis en el en el hostal este de la ciudad de hielo que no me acuerdo el nombre pero vamos a cocinarlas por favor utiliza sólo la patata gracias no preparado especial etcétera no voy a leer mucho porque cuando hablo mucho me da ataques de tos súper guays pero bueno tengo la garganta un poco mejor que ayer la verdad no se nota tanto ahora pero luego por la noche me vuelve es una cosa que no sé qué terminar de ir aquí está esta receta no está mal toma esto una ensalada de patata y tengo las texturas viejas la verdad es que ahora es más apetecible oye bueno digo la leche un poco más de ganas y que te diga y por lo menos parece que la patata la mezcla con ahí han puesto la patata en medio la han pelado por lo menos y ni siquiera del todo bien y la han puesto ahí en medio pero vale recupera 10 peces absolutamente nada útil pero si hago a porras necesito más ingredientes como sólo tengo 10 espacios de inventario no puedo pero tengo como 100 millones de setas secas puedo aprovechar las setas secas las setas secas que nos vendió el tipo este estafador del subsuelo que por lo visto ya no me daba más cosas y yo seguí comprando setas secas pero bueno si lo conviene con una seta vital por los pos albar todavía y si no he mirado mal la receta y no la voy a cagar me da un filetaco de seta que la verdad es que aquí por lo menos antes lo habían partido pero bueno esto más la ensalada es igual a la receta más cheta que digo me parece que es la más cheta pero bueno ya que estamos aquí antes de hacerla el filete de seta con ensalada para hacer una deliciosa ensalada de setas efectivamente he ido otra vez al al mundo este mágico de los juguetes que por cierto tenemos que volver a ir nunca termine de reparar el circuito entero del tren el preparado he cogido un par de estas eléctricas para hacer mis objetos preferidos para recuperar puntos de flor que no he dormido por cierto que son las piruletas así que ya que estamos es la hora de las recetas tenemos que hacer recetas así que aunque éstas ya las hayamos visto dejarme un momento porque tengo el inventario sobre todo con todas miles de de setas estas que me dio de setas secas tengo el inventario hecho una porquería luego he dejado todo en la tienda y luego me da miedo mirar hazme otra por favor le he dado ya la seta no preparado a esta animación se pudiera saltar no te digo la te digo la verdad y medio segundo cógeme la patata de hielo y hazme otra por favor con la patata de hielo ella sola o sea la patata de hielo sin hacer la ensalada también puede hacer otras recetas de hecho si coges la patata de hielo y una flor de fuego puedes hacer patatas fritas lo que pasa es que es una mierda y no te recupera casi nada la receta pero bueno es interesante fantástico la verdad es que el icono de la ensalada está currao quiero vale y ya que tengo la gelatina está que me dieron si la combino con cualquier seta me hace una gelatina de seta extraña no sé exactamente cómo se llena es cómo se llama pero literalmente lo único que hace hacer gelatina o sirope de estos con cualquier tipo de seta es básicamente juntar el beneficio del sirope o de la gelatina con la seta si una cosa me recupera 50 de pf y esto me recupera 10 de pc el resultado va a ser una cosa que me recupera ambas 10 y 50 ya no hay no hay mucho misterio lo bueno es que no tienes que usar dos objetos para que te haga lo mismo pero de todas formas me parece excesivo utilizar la gelatina esto no lo llegue a mostrar a lo mejor ya me suena el icono porque me parece que a lo mejor combine una seta con una con un sirope en lugar con una gelatina le ha puesto la gelatina por arriba y ha dicho ala ya está es que literalmente el beneficio es el mismo pero bueno de lo que te dan ambas cosas por separado esa resta no tiene misterio pero era para usar la gelatina para algo que la tenía y muerta de risa y literalmente las únicas retas con gelatina que yo recuerde o que yo haya visto son seta más gelatina ala y eso tiene que estar malísimo pero bueno porque estoy yendo a la zona de los juguetes luego tenemos que ir a la zona de juguetes quiero ir a ver mi inventario que es que aún hay más cosas que hacer me temo pero bueno enseguida empezamos de verdad porque por cierto hoy me gustaría que fuera el penúltimo live stream tenemos tengo la teoría y tengo el vago recuerdo de que me falta el mundo del hielo y después el obvio mundo de bowser si hay algo más me fastidia el plan pero creo que no hay nada más espero porque mi plan va a ser el viernes de la semana que viene lo más probable es que no voy a poder hacer live stream así que aún lamentándolo mucho dejamos la verdad en un sitio bastante bueno el último día el finish right creo que voy a hacer live stream de papel mario hoy y mañana para quitarnos el para quitarnos el papel mario y poder mover al sábado los días que no vaya a poder hacer la vestirme el viernes el persona 5 táctica tengo más espaguetis por aquí me parece mía esto está de setas secas y tengo dos martillos esto es un desastre sólo tenía unos espaguetis vaya eso es malo bueno importa sácame que voy a hacer otro filete de esos guays y creo que en realidad eso es todo por ahora luego ya veremos madre mía que tengo yo aquí me tío tengo para hacer una receta tengo para hacer la otra receta lo primero es lo primero hágame unos ricos espaguetis que hace tiempo que no hacemos y eso no puede ser no gracias los espaguetis ellos solos están bien no gracias los espaguetis ellos solos están bien madre mía tengo que beber agua cada cinco minutos pero es que es lo que hay delicioso y ahora me haces otro filete de esos guays por quitarme otra seta seca que ya está feo aunque luego estoy perdiendo setas vitales que la verdad es que también son interesantes tenerlas pero bueno siempre puedo comprar más estafando un poco hacienda la verdad es que el papel mario no es un juego súper súper largo pero es más largo de lo que lo recordaba de hecho es que no recordaba la mitad del juego yo recordaba casi todo cosas de la secuela que la verdad es que me ha sorprendido el juego este partido coño es mejor de lo que lo recordaba tiene sus cosejas pero aún con todo el papel mario y la puerta milenaria es bastante mejor aún así esa es muy bueno ese juego pero bueno y ahora que tenemos todo esto aunque luego sacar más cosas efectivamente hagamos la receta definitiva combina me la ensalada con unos deliciosos espaguetis efectivamente esta no es la mejor receta pero aún así es literalmente lo último que puedo hacer con los espaguetis acabe huele delicioso aquí por favor es comida rica genérica es literalmente lo mismo que cuando combinaba los espaguetis secos con la planta esa del desierto rara 20 y 20 no es lo mejor además como mezclas unos espaguetis y una ensalada de patata no tiene nada de sentido ese plato pero pero vale se ha convertido en comida genérica por lo menos no ha sido un desastre de esos vale y ahora el de verdad filete más ensalada para acompañar aunque lo de la patata bueno no puede pegar preparar algo especial sobre ti será fabuloso este yo creo que sí que es la mejor receta de todas todas y aún así es peor que los chichones del tipo ese que ya no lo volvimos a ver jo que lástima tenía que haberle sacado más chichones o qué éxito este plato es una de mes y especialidades aquí por favor la comida lujo a ver no sé qué es más apetecible todavía el plato de algo genérico con una especie de submarino saliéndole de ahí o peor aún una pajita como hay que comerse esto te lo bebes o también comida indeterminada pero ahora con una gelatina encima tienes verificaciones por los lados obviamente es mejor es cocina moderna todos son esferi todos son esferas ahora que lo pienso 40 y 40 está muy cheto y eso es bueno y como tengo un filete más como con si me voy a ir a otra vez luego al crea que una banderita yo creo que es un yo creo que es un periscopio de un submarino y no me podéis cambiar de opinión es gris encima está clarísimo pero bueno luego la verdad es que voy a volver a ir a la ciudad está de las nieves voy a coger otra patata porque puedo volver a poder hacer otra comida de esas chetas de 40 y 40 me cura más vida y pf de lo que tengo ahora mismo antes de nada asuntos pendientes nunca porque he tenido que volver hoy aquí abajo a coger el preparado este de las tartas nunca terminamos de reparar esto es un poco triste vamos a hacerlo por los viejos tiempos dame la vuelta hombre ahora te gustaría ir técnicamente no tengo que ir a la estación azul de nuevo la vamos a la roja y luego ya veremos nos vamos todos al tren e e bueno cuánto tiempo sin verle mario vamos a arreglar las vías ya ok pues estamos en ello creo estación roja no sé cuánto vale ahora puedo ir al azul o no me dejáis perdón lo que hablar si puedo ir esto es lo que no termine de hacer tengo que intentar ir para que me digan oye que está cortado y entonces ponerle remedio aunque no existe dan nada creo que esto lo estoy haciendo para nada pero bueno porque nunca te obligan a hacerlo como ya digo me lo salte creo que el problema de la vía es arreglar si mueves esa palanca o quizá no no estoy seguro mover o no mover que es lo peor que puede pasar guaca tanto para esto dame algo por mi duro trabajo vale arreglado que te parece tenía razón tal y como sospechaba deberíamos haber movido la palanca hace mucho tiempo por saberlo he hecho por dios nos vamos todos al tren hemos llegado estamos aquí ya tanto tanto de vídeo tanta molestia para eso pero si no parada nada nada estación nada ya estamos aquí ya hemos llegado ya nos vamos he venido solamente a reparar la vía para que no esté ahí café o y ya lo hemos hecho ya mantenemos mejor mantenimiento que es la renfe aquí en españa de las vías mucho menos problemas de circulación donde va a parar no sé digo a lo mejor te dan algo ya que lo he visto pues lo arreglamos bueno ya tengo que mirar mis objetos porque de nuevo ya digo tengo un desavisado voy a tener que puedo vender los objetos no voy a tener que vender los martillos esos tontunos que compré setas secas es que no puedo luego guardar las cosas en el almacén porque no tengo espacio si le digo guardar cuántos espacios tengo ahora mismo seis cuidado la verdad es que estas tres cosas se pueden quedar están chetas los pirulis también y el filete seta lo voy a convertir en receta dentro de poco no guardes nada realmente pero saca debería sacar objetos de ataque porque nunca saco objetos de ataque pero antes de eso necesito librarme de tontunas que no valen pana el gel repelente podría estar bien tengo una seta vital eso es una buena noticia tengo una cupasta esa es una maravillosa noticia pero voy a sacar un momento cosas para liberar espacio aunque realmente tampoco es que me haga falta es que está un poco feo ya pero bueno el plan como es digo es a ver si terminamos hoy el mundo de hielo y a ver si puede ser que en un live stream mañana podamos hacer entero el siguiente mundo ya veremos y espero que sea el final más escenas más seguramente bowser hablándonos y comiéndonos la oreja saco una seta seca de estas no necesito tantas aunque se venda por uno nada más que todo lleno mierda vender por cierto la comida de lujo me parece que aún así se vende por menos dinero que el chichón verdad porque una vez que consigues el libro de recetas si cocinas el chichón y me parece que era el chichón y otra cosa más se podría convertir el propio chichón en la comida de lujo no recuerdo si era el chichón el solo el chichón más otra cosa pero aún así creo que se vendía más barato que el propio o a lo mejor se vende más caro pero pero te cura menos o sea es a lo mejor se vende por más caro pero pero tiene menos efectividad te curan menos que el propio chichón en sí mismo el chichón eran 50 monedas pero luego lo tengo que mirar pero me parece que para cocinar el chichón y hacer la comida de lujo tenía que querer a chichón más otra cosa a lo mejor no me acuerdo lo cual no sale a cuento voy a vender toda la chatarra por favor por hacer un poco de hueco vale y ahora que tengo las cosas buenas saquemos objetos por si acaso a ver un gel repelente está claro que se viene conmigo una estrella fugaz también lo cual me dejaría dos espacios necesito un espacio para una patata y el otro espacio puede ser fácilmente una seta vital luego puedo sacar tu pasta o lo que sea vale si no calcula mal dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve maravilloso vamos a la ciudad de hielo cogemos una última solo porque sí seta para hacer una última comida rica y ya estamos absolutamente hasta las trancas de objetos y eso es bueno ahora una cosa que también me gustaría hacer entre estos dos días y no lo he mirado porque me acabo de acordar hace un minuto cuando mire el inventario de objetos alguien sabe cómo hacer la misión está no recuerdo ningún compositor en el juego alguien puede mirar quién es el compositor dónde está porque creo que nos dejamos hechas todas las misiones ahora sí de verdad y voy a dormir nunca sabes que tengo que ir a dormir al pueblo de hielo no tenemos viaje rápido para el pueblo de hielo a que no como fuimos al pueblo de hielo para empezar como he llegado aquí quién soy donde estoy hoy hemos ido a fastidiar a luigi últimamente por si acaso mientras pienso de verdad como no me acuerdo cómo se llega como llegamos al pueblo de hielo solamente jugó la semana pasada tampoco ha pasado tanto tiempo que demonios me tengo que mirar lo de la memoria no es normal qué camino seguimos oye luigi a ti esto te lo hice ya no espera sigue saliendo me fatal qué bonita vista no da igual esas botas son nuevas como brillan ahora soltarás mucho mejor bueno así pero me sigue saliendo el compositor el compositor decís que está en el pueblo del desierto no me acuerdo de ningún compositor no pero para nada esto ya lo leí pensaba que no lo había leído podemos ir al desierto mientras de verdad me acuerdo cómo demonios llegamos al pueblo de hielo sí que tiene que haber un viaje rápido verdad como volvi esto no puede ser se supone que está para el norte pero para el norte no será por el camino este estrellado verdad la puerta azul de las alcantarillas lo había olvidado por completo madre de dios vale sí perdonar guau pues tenemos que ir a las alcantarillas de todas maneras entonces ir y volver la verdad es que el sitio ese es un poco complicado porque no me acuerdo exactamente dónde estaba la puerta azul estaba por la derecha pero no me acuerdo voy a ir al desierto primero porque nos pilla más cerca pues si dejamos la misión hecha os sabes eso que me quito de en medio como al fin y al cabo no nos queda como hemos hecho un prácticamente la mitad aproximadamente del pueblo este de hielo o sea de la parte del capítulo este oye no tienen más misiones verdad no posee acaso me acabo de dar cuenta de que esto no es el desierto te lo puedes creer ya decía yo que había muchos árboles ya se lo adivinó esta es la casa de a no menos mal que siempre me equivoco con los teletransportes hoy habéis visto un compositor alguien vosotros no entré en todas las casas no es propio de mí sí que entré en esta casa pero no te dice ni puñetero caso un compositor soy escribo canciones por donde voy oma 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 chuchu y que es es música moderna entonces me gusta escribir canciones sobre la marcha llave o toma mira estas letras a qué es esto bien no es fantástico son unas letras porque lo pones entre comillas increíbles tan malo es el texto es simple pero están cargados de sentimientos muy fuertes y profundos ha pasado mucho tiempo desde que algo me impresionaba tan profundamente pero si has dicho que es simple son tan bonitas espera eso de ahí detrás se supone que es un piano anda pijo yo siempre pensé que era una especie de sillón raro eso tiene como cuatro polígonos son tan bonitas que ya estoy pensando en la música que va a acompañar las espera un segundo ahí esa es el proyecto lo han puesto he escrito la música perfecta para estas letras no te ha dado tiempo en el tiempo este que has tenido ni a firmar tu nombre no te has podido componer algo ya luego seguro que es lo peor te abierto que esa música solo puede ser cantada por un experto no conozco a nadie que pueda coge mi obra maestra melodía bueno volvemos al creí que era la cama yo no sabía yo pensaba que no no es que no tiene cama en su casa a lo mejor duerme en el piano a lo mejor es un piano cama barra sillón igual que un sofá cama pero piano vamos a tener que volver a no va a ser mucha vuelta lo sé pero ya que estamos voy a ir a coger la patata ahora estoy casi seguro de que por aquí no es efectivamente ir a la ciudad ir y volver de la ciudad de hielo se me va a dar muy mal porque no me oriento aquí dentro sé que por el agua no tenía que ir me acordaría me acordaría no me acordaría tengo que ir por el agua ay dios ya estoy perdido aquí vamos a la isla yosi necesitamos alguna medalla que repela enemigos en plan como pokémon espera si es por aquí verdad 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 y menos mal vale 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 ya salir es por el agua entonces ahora ya no me cabe duda la melodía es para el poeta ya en la melodía será para los que están en en el puerto de la ciudad toad pero como tengo que ir a la ciudad toad de todas maneras vamos a echarnos una siestecita aquí al fresco sabes al sitio más frío encender la chimenea por lo menos aquí no se puede estar por muchas mantas que te pongas pero la patata ayuda de nuevo no sé por qué cada vez que dormimos aparecen patatas de la nada pero bueno también la chimenea así que estaba encendida entonces fantástico vámonos otra vez por las alcantarillas y esto es lo peor oye aquí miramos no había una ventaja por cierto no sé si voy a tener a lo mejor me he saltado alguna mejora de aliado a lo mejor no voy a poder subir a todos los aliados a nivel super ultra mega del infierno tres mil espero que sí pero es posible que me haya saltado cosas ir por abajo es la solución guay perdona sushi tírale me sigue pareciendo raro que te llamen sushi de verdad macho tus padres eran unos cachondos claro que a los peces no dejan las huevas ahí y luego se olvidan quien te puso ese nombre entonces pero bueno a lo que íbamos a cocinar otra vez bien oye puedes cocinarme el pez este que pensaba que me aburrió ya de pescado crudo sabes por mucho que se llame sushi a lo mejor le pusieron el nombre a algún joshis y estaba ahí con los joshis pero bueno eso es un tema para otro día hazme una deliciosa ensalada que combinaré con un filete o que te piensas que vamos a comer bueno es un filete de setas sigue siendo comida vegetariana pero aún así no me voy a comer la ensalada a palo seco que te crees que soy un abrazo árboles de estos ensalada más otro filete pues tírale dame otra vez comida indeterminada roja y nos vamos tengo un hueco en el inventario entonces ahora mismo por si hay que coger algo por ahí tenemos un poco de ataque tenemos evasión tenemos comidas a casco porro una seta vital o sea no nos matan ni pa dios no además tenemos incluso más de 20 de vida increíble me estoy volviendo al casino siempre hago lo mismo vale ahora sí vamos a avanzar en la historia increíble pero cierto y vamos a avanzar en la historia antes de que se me olvide gumbario adelante aunque creo que tengo la medalla de cambiar de aliado pero aún así uno de estos me va a dar lo sé lo sabía 8 de vida nos da vergüenza generalmente le dao yo ya pero porque se ha interpuesto en mi camino yo no quería ahí me han obligado ala ya me han hecho gastar puntos de flor te lo puedes creer siempre podríamos ir a coger otra deliciosa patata pero tampoco estamos en plan un poco lo usaré nunca lo usó son los objetos la verdad pero bueno la verdad es que si me equipara creo que me desequipe una medalla de fuerza o no me la desequipe la verdad es que el terremoto podría quitar 8 lo cual sería interesante pero claro es que con 6 puntos es demasiado te quitan todas las opciones si técnicamente podría quitar 8 con ese terremoto pero bueno los enemigos en este mundo ya empezaron a tener 12 y no sé cuántos no en el último sitio que fuimos de todas formas el terremoto no mata a quien se entra por la tubería por dios bien y ahora hagamos nunca entregué la melodía nunca no he entregado la melodía me cago en después de este capítulo seguro que no se nos olvida seguro seguro que nos nos olvida ella siempre pasa lo mismo siempre se me tiene que olvidar algo inspector de árboles está fuera de mi alcance no puede ser a tu crees que si le pego con el martillo se descongelará vamos a no intentarlo toma una bufanda ni siquiera me dan ninguna otra opción y toma un cubo en la cabeza y ahora un sombrero de cubo gracias y es no 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 todavía un poco acatarrado una bufanda calentita gracias no nos voy a poner voz que amable eres muchas gracias como recompensa por tu amabilidad te contaré nuestro secreto es la rebelión de los muñecos de nieve lo sabía vamos a pegarles por si acaso es el palacio de hielo es el peor podría ser el templo del agua por favor pasa por aquí muchas gracias de parte de los muñecos de nieve oye no había una leyenda japonesa o algo así no serán muñecos de nieve o estatuas de estas así que también le faltaba a uno una bufanda o no sé qué y había que ponérsela y entonces concedía algún deseo o no sé qué mierdas cualquier punto de guarda de que guardar es la ley es que será una caída o será lo típico que hay una plataforma invisible en plan a porras la primera vez que me falla indiana jones la primera vez que me falla la lógica indiana jones pero bueno arreglao sigo sin saber qué es eso pégale está todo el mundo analiza prevés tienen 12 y no sé cuánto de vida nos da vergüenza a porras tengo que cambiar el aliado verdad maravilloso creo que va a hacer falta un bombardeo en profundidad pero mientras como me sobra un bloque pow te digo que al final no lo voy a usar ya verás hazme una super bomba por favor super tiene daño elemental lo había olvidado por completo otra vez además pega mucha gente a porras en el siguiente turno no puedo no hacerlo si es que van provocando cuando tenéis menos de 7 de vida literalmente no me dejáis otra opción debo hacer el terremoto es demasiado bueno todo esto para 6 puntos de experiencia no os dará vergüenza ese bloque pow a lo mejor me voy a tener que deshacer de él porque es que 2 puntos de vida solamente me sirve para algo si hay conchas enemigos con concha es difícil de esquivar a estos tipos vale espera probemos a cooper que no probamos su ataque no sé que lo probamos pero no contra enemigos de hielo o tal vez sí es más barato la verdad es que merece la pena dale hay fuego de ira 6 8 y 6 no es osea 8 8 6 y 8 no está nada mal y ahora sabes lo que toca efectivamente por favor lluvia de estrellas no recuerdo ni siquiera cuál es el último poder de estrellas que nos dieron no uso ninguno nunca solo uso este pero es que es como un terremoto pero desde el aire vale estoy viendo el problema gasto más puntos de flor que na no otra vez no por favor estos enemigos de todas formas tienen demasiada vida no sé qué hacer con ellos sospechoso sospechoso porque está eso ahí megavatio hora por favor me cago en vale quita de mis brazos no es momento de aupa uuuu por cierto ultra seta es básicamente una gelatina pero en seta si hubiera combinado la ultra gelatina con la ultra seta perdón la gelatina con la ultra seta tendría ultra gelatina de no sé qué mierdas y eso hubiera sido 50 y 50 ja el bloque poe a tomar por saco quien lo necesita lástima siempre podría farmear una es innecesario bueno la verdad es que sí hay gente que podría ir a vida y a estas alturas de la película sí que es muy normal que tuvieran hace mil años que no tenemos que hacer un puzzle de estos que a estas alturas la gente tenga 50 de vida pero no yo vale un momento pero y si voy por a siento una presencia no que pasa en los ojos exactamente igual a mí impostor quién eres es una mogus dime tu nombre soy cooper si eso es la pregunta es quién eres tú qué eso es imposible soy el verdadero cooper vale yo creo que el verdadero cooper es el de la derecha el otro está demasiado poco impresionado por esta situación de qué hablas no tiene ningún sentido soy el verdadero cooper de verdad venga mario me conoces este tipo está mintiendo no estoy mintiendo mario sabes que soy cooper verdad no reconoces a tu compañero sí que te reconozco pero por si acaso saquemos a cumbario para que os analice cállate yo soy su compañero sí eso es que tú eres el que tiene que cerrar la boca soy su compañero escucha tonto digo mario no por si acaso debe decidir quién está mintiendo el único modo elige quién piensa que está mintiendo y golpearle más fuerte que puedas con el martillo literalmente era quien yo pensaba vale por mí de acuerdo si quieres que te vas a librar con un truco como ese pues vale sé que mario sabe quién soy confío en ti mario me caa no me acordaba de ti no no el diseño nuevo siento que te he visto en otro lado puede ser que algún personaje parecido a él aparezca en la puerta milenario ay que te ha hecho pensar que estaba mintiendo as casi has dicho una casi palabrota eso en nintendo está prohibido obviamente eres malo ha tenido que ser suerte nadie tiene un instinto tan bueno no seas llorón has perdido ah en el dojo había uno de estos eh verdad pues entonces te parto la boca fácil crees que ibas a engañar al mario de ese modo que cállate te engañaré a ti nada pues combate eh un momento de nuevo no me salen las cuentas aquí hay más gente de la de vida a porras lo mismo de siempre sin embargo esta vez no ha sido culpa mía me han obligado a no llevar a algún barrio o no a lo mejor en algún momento tendremos que enfrentarnos a un clon de gumbario qué hacer es un duplifan los duplifan se disfraza de miembros de tu equipo PC máximos 15 puede atacar 4 no son gran cosa la verdad les gusta atacar disfrazados pero suelen ser luchadores más fuertes cuando no están disfrazados pues entonces qué sentido tiene yo estoy viendo que tenéis la vida exacta para hacer dos terremotos y que no os muráis mamones eso no puede ser vamos a tener que hacer cosas a la vieja usanza oh guau vale no sé estáis muertos por lo menos uno y ya no sigo porque pa que dos puntos con toda la escena esa y todo madre mía la defensa se paga sola bueno pues yo los mato y tú me apoyas vale a lo mejor digo puede que falle no sé si hay un límite en los otros que puedo hacer de verdad es que se me da así de mal en este juego el salto múltiple a mis puntos de flor porque oye no no corras voy a tener que tomarme la seta esa gelatinosa pero ya eso es ridículo el mal gasto una piedra es no gracias a que querría yo la piedra pero que de verdad no haga falta para algo y tú eres nuevo hola eres un recolor debe ser analizado es un club a blanco y ven en climas muy fríos quién sabe por qué se trasladaron allí son el abominable club a de las nieves 12 de vida 5 5 de ataque no está mal a veces atacan consecutivamente son muy fuertes esas porras pesan mucho son inmunes a los ataques de hielo así que usa ataques de fuego si los tienes ah de nuevo usa a cooper ya pero te han tenido que usar a ti ahora a ver si podemos librarnos de uno vale au tío me fastidia voy a tomarme la gelatina esta apenas voy a recuperar vida pero solo curaba 10 de todas maneras parece un mal gasto curarme más de la vida o del los propios puntos de flor que tengo hay que subir de nivel para conseguir más puntos de flor es lo que quería decir con todo esto sabes que un turno vamos a tener que tanquearnos lo cárgate te usaré a ti aunque parezca raro hagamos un par de ataques que no gasten mucho porque es que somos unos ansias aún ataca tú primero que parezca que hagas algo ataque cargado la verdad es que no está nada mal y ataque normalito ahorrar que están caras las flores estas de todas formas con la experiencia que me están dando no me merece la pena luchar contra ellos hasta el jefe no voy a subir de nivel bastante bastante claro interesante qué hacer no puedo no puedo hacer no tengo voz a quien queréis subir con esto puede mejorar a todos nuestros compañeros qué compañero quiere ser ultra gumbario que te lo has creído ah espérate un momento solo me falta gumbario y la kilester pensaba que no había subido ni a susi ni a wat pues nada la kilester te ha tocado hace mil años que no te usamos quieres mejorar a este sí porque no pensaba que me quedan tres o cuatro por mejorar entonces sí que a lo mejor mejoramos a todo el mundo bueno a todo el mundo importante por lo menos ya está mejorado sabes que la kilester llévame que me canso y así utilizo tu nuevo ataque a ver cuál es a qué coño he cogido tanto objeto yo un segundo bájame esto es muy tentador obviamente si quito el objeto de la pared va a ocurrir algo no la verdad es que no me hace falta nunca se tienen suficientes lluvias de estrellas pero de qué me puedo librar espérate un momento he utilizado una comida no esto me lo llevo para el camino me cago en eh pero puedo dejar lo que yo quiera mierda tenía que haber traído esas setas que deje por ahí tengo otra estrella fugaz la verdad es que puedo prescindir de la ultra seta no tengo tanta vida y tengo cosas que me curan vida luego vendría por ellas y eso ah luego lo cambiaré esto por tres setas secas vamos más claro que el agua pero en otra ocasión una estrella así que no voy a prescindir de ella que hay un espacio donde podrías poner algo ya pero ah ah maldita profundidad oh ah digo cuánto tiempo sin utilizar estas cosas de aliados y tal vale vamos a enfrentarnos a una falsa bombet más claro que el agua tírale bombet pero cuida con los juegos de thriller o no perdamos de vista quién es la auténtica ah no me van a hacer no me van a hacer tener que luchar contra otra bombet ah pues nada ah ah alguien me dijo algo de paredes falsas en algún momento no al fin es mario me alegra de que hayas encontrado este lugar estaba esperando jojojo te parece raro que te conozca hay celebrities en el mundo de paper mario supongo que somos famosos y eso me llamo señora merlar cuántas variaciones de merlín pueden hacer en este juego y en su secuela soy mensajero de las estrellas conoces a merlón y merlé yo soy su antepasada estás muerta eres un fantasma pensaba que eras una proyección astral o algo por el estilo las estrellas me hablan de ti a través de mis sueños si estás muerto puedes dormir me dijeron que vendrías a lo mejor no está muerta de verdad a lo mejor viven mucho me dijeron que vendrías al templo de montaña escalofrío yo guardo el camino al palacio de cristal no estamos en el palacio de cristal tenemos muy poco tiempo así que escucha atentamente no deberías saber esto pero los secuaces de bouser han invadido el palacio de cristal de nuevo pensaba que estábamos en el palacio de cristal de hecho pensaba que era el palacio de hielo lo que tengo que decirte te es muy sorprendente muy importante perdona escucha cada palabra no te puedo contar la historia completa seré breve así que presta atención lo que te voy a decir la historia comienza hace mucho mucho tiempo una galaxia muy lejana todavía era una chiquilla algo terrible sucedió en la montaña fui allí inmediatamente pero en realidad ah que impresión yo estaba ahí eso interesantísimo entonces pero y que oye tienes la cobertura regular ah no mario se está durmiendo vale qué efecto más realista de y así es como puedes pulsar los secuaces del castillo de bouser perdón de bouser del palacio de cristal pero eh tú estás escuchando mi historia no estaba claro bueno vale como estaba diciendo necesitas la piedra estelar para llegar al palacio esta piedra ya eso ya lo sabía te la daré con esta piedra podrás abrir el camino al palacio de cristal venga date prisa crees que has entendido la versión corta de la historia sé que no hace justicia la historia auténtica quizás algún día te cuente la historia completa hasta entonces buena suerte si ir al palacio de cristal y pegarle martillazos a la gente entendido es básicamente la idea que ya teníamos o sea caso revienta esto buen intento vámonos he atravesado la pared un poco de casualidad de verdad que no me acordaba de atravesar la pared oye y no tenemos que luchar contra un clon tuyo que raro sugerido no a como es Ok Las cien mil escaleras para llegar al palacio de cristal Pues pensaba que ya estábamos Pero ahora que lo veo estamos en una colina, pero bueno Oye Es evidente que van a ocurrir movidas Así que cumbario Uno de estos días te mejoraremos, te lo prometo Ya verás, te he mentido yo alguna vez ¡Aaah! ¡Huye! Sálvese quien pueda No corren mucho, creo que ¡Uh! ¿Y esto qué es lo que es? De nuevo Me hace falta si tengo el salto múltiple La respuesta es no estoy seguro What? Bueno, antes de eso Aquí no hay nada Nunca me acuerdo que es Abajo para usar los aliados Vale, no parece que haya Nada secreto Podemos continuar Vale Ahora sí que esto Pinta sospechoso Goombario de verdad Mega Goombario Ni siquiera es ultra Pobrecito Ok, no Esto va a ser un jefe 100% seguro Ya, porras Necesitamos rezar Más a menudo Tú, 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 tú Cuando aparecen mis clones Me pregunto si esto Quieres decir algo ¿Bomba? La X marca el camino Vale La puntería un poco regular Lo acepto Este palacio La verdad es que me acuerdo La mecánica Y es entretenida Vale, no me acuerdo Para qué coño es la X No tengo ningún otro aliado Es demasiado sospechoso Ah, murciégalos ¿Eh? Goombario, ahora sí Ahora sí que te toca No Está en el techo Pero sabes que a la gente Del techo les afecta El martillo Aunque parezca que no Descríbeme a un murciégalo Es un súpula Ya, yo los llamo murciégalos Los murciégalos Atacan desde el aire Y se agran a ti Para resolver todos tus peces Como los antiguos Pero recoloreados Dos de ataque Ocho de vida Fácil Pulsa repetidamente Para sacártelo de encima La verdad es que Esos quitan poca vida Entonces Es imposible saltar Lo bastante alto Para atacarles Cuando están colgados Del techo Pero seguro que funciona Un ataque Desencadenante O un terremoto Lo sé Solo uso terremotos Los miembros del equipo Que puedan volar Como Bow o Paracarrie También pueden atacarles Con facilidad No hace falta que me resuelvas Tampoco todo el combate Si se caen Y empiezan a volar También puedes atacarles Saltando sobre ellos Me ha contado literalmente Todo Ocho de vida No dará vergüenza Me cago en Me van a chupar la Devuélveme la vida Que me la has quitado Pero nada Le da tiempo A quitarme uno de vida Tampoco es que Se acabe el mundo Salto normalito Y ataque Goombario Ni siquiera Hace falta hacerlo bien Pues con la tontería Estoy a punto de subir No me importaría Tener la verdad Más puntos de flor No vale Mira Te vamos luchar Una vez contra vosotros Pero una y no más Santo Tomás Me gusta Ahora Alguien Llave azul Oh porras Estamos jugando al Doom Lo sabía Ahora tenemos que encontrar La amarilla Y la roja Busquemos la puerta azul Vale En serio Oye ¿Tienes alguna opinión De esta X Tío? La habitación es muy estrecha ¿Para qué servira? Quizá la habitación Es la habitación De los criados La X Tiene que servir Para algo Me niego Y además Hay un punto guardado Justo aquí En la habitación De la X Sospechoso No tengo la llave azul Con la llave amarilla Roja ¿Esto es la puerta roja? Un momento Ajá No es la forma más fácil De Necesito comprobarlo ¿Hay otra puerta más O solamente hay azul y amarilla Y azul y roja? Solamente hay azul y roja Vale, entendido A ver la animación Otra vez ¿Qué te parece Goombario? Entretenido La verdad es que sí A lo mejor Nos podríamos colar Ahí abajo Vale Hecho Pues salgo por la amarilla He acertado Con mi suposición Del color de las llaves Una de estas Tiene que salir Un clon de Bombet O sea Es que está ya Más claro que el agua Cuando me obligan A usar un aliado Ahora sospecho ¿Dónde está Mi clon de Bombet? ¿No? ¡Ah! Oye Os habéis desincronizado Inténtalo otra vez ¿No? Ok Ignoremos eso Seguro que no es nada raro Déjame entrar Ajá Vale La mecánica Estaba Bueno la verdad Es que no es la primera Vez que lo hacemos Además en 64 También había que entrar En el espejo ¿No? No, espera Miento No, el espejo Lo que servía Era en el Mario 64 Para ver Para ver el El nivel de la nieve Que estaba oculto Y solo lo podías ver A través del espejo Aunque luego En el Mario 64 De la DS Si que podías entrar En el espejo Con Luigi Hola Ah Mario está aquí Vale Ah, vale Digo Lo está diciendo Mario Que sí Es un clon de estos Sea mejor que lo derrotemos Ah, porras Al final sí que Están analizados ya ¿No? Bombet Puedes quedarte Aparte A estos no creo que les afecte El hielo específicamente Y una super bomba Siempre es entretenido Es darle a la A Porque él está Bando hacia la izquierda Como los locos Bueno Voy a hacer una tormenta estelar Tío Es que los puntos de flor Están escasos Oye Oye ¿Crees que era la explosión Doble bombet Triple bombet Veo Cuadruple Eh Tienen una hostia Cada uno ¿No? Ataque normalito Ataque no tan normalito Eh Por cierto Ah no Digo Hemos perdido el análisis Porque han cambiado de forma No Para nada Y ya está Fácil y sencillo Pero por si acaso A partir de ahora No podemos fiarnos De nadie Haré revisión De las tropas Pegando los martillazos De forma aleatoria Para que no se nos cole Una mogús No Mario Es demasiado fuerte Fantástico Hala Hala Vaya Vaya Antes de eso, la X. Seguro que en el mundo del espejo sí que hay algo. ¡Uh! ¡Ah! Dios, no tengo espacio, ¿a que no? Ah, no, sí, guay. ¡Ah, mira! Vale, ya entiendo por qué era una X. Oye, ¿y esta puerta no estaba cerrada antes? Decisiones, decisiones. Primero me interesa más la X. ¡Porras! A ver un momento que había arriba... ¡No! ¡Uy! ¡Qué emboscada! ¡Mierda! ¿Qué es progreso y qué? No es progreso, es todo demasiado igual. Voy por abajo. ¡Ja, ja! ¡Menos mal! La llave roja. ¡No! Le han dado la medalla al logaritmo neperiano de 27 más 4. Disminuye el ataque en un punto, incrementa la defensa en un punto. ¡Uy, va! Digo, ¿cuánto cuesta? Eso de disminuir la fuerza no lo entiendo, explícate. ¿No hay algo al revés? No quiero... No me importa de no tener defensa. Si el enemigo está muerto... ¡Dos puntos! Es interesante, aunque sería más interesante si fuera al revés, pero dos puntos es barato. Tal vez hay alguna build con eso. Me pregunto si no habrá una versión al revés, de verdad. Seguro que está en el otro mundo del espejo. Este es el mundo raro. Estamos dentro del espejo. Es el mundo al revés. Au. El koopa rojo está analizado. Magnífico. ¡Tío, tenéis demasiada vida! ¿Qué es eso de tener tanta vida? ¿De qué vais? Me sobran estrellas fugaces. A tomar por saco. Y ahora a bombardearlos a todos. Un C de vida, ¿pero de qué vas? A pesar de que tienes otra forma, pero esta vez no. Salto normalito. Ale. Ay, Dios, macho. Me has dado un punto nada más, tío. Cinco puntos entre los tres. ¡Suficiente! Puntos de flor. Treinta de vida tengo bastante. Pero puntos de flor nunca tengo bastantes. Arreando. Con treinta de vida... ¡Ja, mira qué bien! Espera un momento, ¿y para qué demonios hemos venido aquí entonces? Nos hemos quedado igual. ¡Ah! Entonces esto es completamente optativo, entiendo. Pero no tenemos la... llave roja. Entonces... Todavía no puedo pasar aquí ni aunque quiera. Y aún... Había una puerta cerrada más, ¿no? ¿No dan mejor las ultra botas que el culetazo? Sí, pero tampoco mucho mejor. ¡Ah! ¡Es verdad! Por aquí fuera también había... Este sería un sitio bueno para esconder algo. ¡Ey! Vale, no, pero espérate. ¿Y la llave roja? ¿Qué me he saltado? Seguro que además era súper evidente. Odio el timing de esto. ¿Qué camino no he recorrido? No lo entiendo. Teoría. Al haber abierto... La X en un lado se ha abierto en el otro. Míralo, vale Ya sé dónde está la llave roja Misterio resuelto Ahora ¿Creéis que habrá alguna diferencia por abrir la llave roja en el mundo al derecho o al revés? Oye, ¿sabes qué? A lo mejor aquí no está la llave roja ¿Sabes lo que molaría que estuviera? Más fuerza, pero bueno Y menos defensa, ¿quién necesita defensa? Lo sabía, vale, pero no esperaba tantas ¿Cuál será la abuela? ¿Vais a hacer juegos de trilero y os vais a mezclar entre vosotros? ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Estáis intentando pareceros a mí? Mario, no me digas que no puedo decir cuál es la voz del bomber real Lo sabes, ¿verdad? Eh, lo he oído, deja de decir mentiras Impostora, estrellas Creo que no dice estrellas, nuestra bomber Yo soy Bombet, estrella Oh, no, 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 corazón Yo creo que es la del corazón, ¿no? Mario, mírame atentamente y lo sabrás Yo soy Bombet Solo puedo ser yo Las otras están mintiendo Soy yo, Mario, soy yo No caigas en sus trucos Explotaré si lo haces Yo, yo soy Bombet Por favor, confía en tus ojos y mírame No miento, tienen distintas personalidades No, no puedo creérmelo Mario, golpea las impostoras con tu martillo Pretenden ser yo, no puedo aguantarlo más Oh, buena idea Eso aclara las cosas Mierda No recuerdo si decía estrellas o corazones Bombet Creo que decía Corazones, ¿no? Sí, buena idea Odio a los impostores Mario, soy Bombet Así que no me golpes Son todos amogus Todos amogus Oh, Mario, es terrible No me reconoce nuevo Puedo creerlo Ups ¿Sabes qué? Hemos terminado el puzzle más rápido Perdona Un deslilo tiene cualquiera ¿No decías estrella o corazón de alguna vez? ¿En alguna frase decías corazones? Bueno, vale Y yo pensaba que esa era la pista No me he fijado Lo celebraremos ¿Sabes qué? Recemos para 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 redimirnos de nuestros pecados Tiempo muerto sería interesante Pero de todas formas Si están muertos de verdad Meh Muchos de ellos van a perder el tiempo transformándose Vamos a por ellos y a tomar por sato La pista era que hablaba normal Yo que sé La pista es matarlos Y aquí no ha pasado nada Todo se perdona Si la explosión es buena Aún así no la vamos a matar A que se van a quedar con uno de vida todos Efectivamente Si solamente tuviera la medalla esa Esto no habría pasado Oye transformaos no vale Gracias Perder vuestro turno Defensa Uh Ah Defensa Y se van a convertir en monbeto otra vez Pues nada Martillazo a mi aliado Además lo he avisado antes Voy a hacer algunos martillazos rutinarios Sabes que me vendría bien ahora mismo El POW ese Para quitarles dos tontos de vida A todo el mundo Y no gastar algo más importante Como una estrella fugaz Pero Tengo el inventario lleno Hay que gastar Perdón Eh Toma Para que te vayas caliente Vámonos Oh Llave roja O algo mejor Esperaba algo mejor Vale El juego ahora mismo Lo más fácil Yo creo que el juego Está esperando que utilicemos la llave roja De forma inmediata Pero técnicamente podría dar la vuelta Y utilizarlo en el otro lateral Y me parece que es distinto La llave roja En un lado o en el otro Aún así siempre podemos volver atrás Voy a hacerlo como el juego Quiere que lo haga Pero Me apuesto algo A que si lo abro primero Por el lado contrario Es distinto Oye Pelear por pelear es tontería Pensaba que podría empujar Esta estatua y así no tener que luchar Pero 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 Simplemente tengo que derrotarle Pues nada Como este tío está analizado Ya Y parece de hielo Cooper Definitivamente me acuerdo que puedo utilizar tu ataque Y te digo más Maldición ¿Quién eres? El honorable rey cristal Dice que no debo dejar pasar a nadie No vas a llegar a ninguna parte Voy a tener que hacerte daño Eh Ah porras Siempre me la tienen que liar de alguna Tiene que haber algún tonto que no le he invitado a nadie Tú ¿Qué pasa contigo? Porque eres grisáceo Es un magicupa gris Es uno de los magos del clan Koopa Esa ropa gris No es muy alegre que digamos Pero no está mal Eh Si fuera blanco me preocuparía Pero gris podemos con él Guardia ataque 3 11 de vida Usa magia para hacer invisibles A sus compañeros Dios que toca huevos No podemos atacar enemigos invisibles Intenta acabar con ellos Antes de que sea un problema ¿Qué te parece? Si 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 Siempre que hay un mayokupa Hay que priorizarlo Por cierto ahora hay dos estatuas detrás En lugar de una Terremoto ¿Estás queriendo decir? Pues terremoto ¿Quién soy yo para negarme A los designios del terremoto? Me he cubierto muy pronto Ala Ya no le Tiene escudo para siempre Ya no le podemos tocar Ya salió el listo Pues ataque normalito Joder Ataque normalito Con el tiempo medido Como el orto Otra vez ¿Qué demonios me pasa? Au Ja Digo quita menos No es que me ha pegado tres veces Pero bueno Gracias a mi defensa Oye ¿Cuánto tiempo piensas estar invisible? Colega Pues a rezar Ya ves que problema Por favor Dios Acaba con mis enemigos Y tú La verdad es que no tengo lo de rezar contigo Pero Ataque Guay Va a la nada Ajá Has vuelto pringao Mal Se me da el tiempo en eso No pasa nada Tendré que utilizar uno de mis múltiples objetos curativos La verdad es que podía haber rezado otro turno Va Ala Y la estatua Obviamente desaparece Me caguen ¿Crees que habrá otro Magikupa de esos? Espero que no Sobre todo de otro color No te dejaré No, 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 no puedes Tendrás que acabar conmigo Para poder pasar Magikupa Ah Mira blanco Pero esto Curaban me parece Vale Ahora sí Concha de fuego No está mal No está nada Nada mal Y ahora aprovechemos Que nos deben favores Allí arriba Para hacer una lluvia de estrellas Maravilloso Maravilloso Recordaba este palacio más corto No te voy a mentir Estaba preparándome ya para jefe Pero no Hay demasiados amogus Tío Otra vez Todo para entrar por la puerta Que obviamente solamente está en el otro lado La madre que Pecho Eh, no me oyes No estoy bromeando Lo entiendes Sabes que se enfadará el rey cristal Si te dejo pasar No creo que se enfade conmigo Así que te doy una lección Es un rey de cristal Que es lo peor que puede hacer Si le pegas media torta Y seguro que se rompe Bueno pues Ya sabes lo que toca Lo mismo de antes La concha de fuego La verdad es que es útil Ay Dios Nunca probamos el ataque de Blacky Lester Si ese es su auténtico nombre Y ahora un mega terremoto Para celebrarlo Y arreglado Que vengan 27 a la vez El terremoto no entiende de números Solo entiende el 7 Para todos Este palacio lo recordaba corto No sé por qué O con menos combate Sabía que había puzles De hacer Uh, el mundo del espejo Y el mundo del no espejo Pero No sé por qué En mi mente era Era más cortito Este Este capítulo Y el capítulo este Ha tenido incluso Lo del asesinato Y todo eso No recordaba este capítulo tan largo Y sin embargo Es uno de los pocos capítulos Que sí que recordaba Que estaban en este juego Ah A topana, macho Podéis instalar de esto Más a menudo, ¿no? Para cambiar De plano dimensional Ah, claro Sí, perdona Otro Cooper Vale, no Esto es una bomba Esto quieren que use a la bomba Otra vez Perdón Ale Encárgate de tu camino A la risa Digo Se ha quedado atrapada En el mundo del espejo Hemos perdido Un compañero para siempre Ah Eh Curioso Bonito efecto Ahora Quiero no luchar Contra ninguno de vosotros Si es posible Eh Se han desincronizado Ah, me cago en Espera Pero ¿Cómo puedo llegar Hasta ahí arriba Si quiera? Digo, son lentos Le puedo pasar Por al lado Tranquilamente No, no puedo ¿Dónde están Mis puntos de flor? Ah Gasto muchísimo Voy a hacer otro nivel De puntos de flor Cuando suba de nivel Te lo digo ya 30 de vida Me parece razonable Para pasarme El final del juego Los puntos de flor Sin embargo No opinan lo mismo 5 puntos Es justo lo que me pide Cooper ¿No? Maravilloso Me encanta Es que los Las cosas Empiezan a costar Aquí a lo mejor Rentaría Lo de que los ataques Cuesten menos puntos de flor Pero es que son 6 Puntos de medalla Tío Con esos precios No vamos a ningún lado Vale Si ahí no hay Ninguna puerta ¿Cómo mierdas Entro ahí? Yo creo que la pista Es que tengo que utilizar A Bombet Para cambiar de zona A lo mejor Hay que bombardear La pared Quiero lo que Quiera ser ese cofre Me querían engañar A lo que pasa Es que me cago En el fantasmico Ese es más rápido Que el otro No No se ha enterado Triple B Anda La porra ¿Dónde está Mi medalla De más fuerza Y menos defensa? ¿Quién necesita Defensa y vida? Pudiendo Matar a todos Los enemigos Más rápido Como me den De perdón A medalla De defensa y vida Una medalla De más fuerza A cambio De la defensa Me rindo Así te lo digo Sois mucansinos Hasta luego Que pierdo monedas Ya veis Qué problema Es que son muchos Y estoy sin puntos De flor De verdad Otra vez No se ha visto No hay pruebas Oye No llevo a ese aliado Por lo menos Presta la atención Si queréis Me lo pongo Para que Vayamos un poco En sincronía Pero imitarme Cuando yo Eso es Eso No Lo estáis haciendo mal A este ritmo Gracias por la pista Me caguen Hemos sido Oye El asesino Es Luigi Lo sabía Mario Soy el verdadero Cooper Pero eso ya lo sabías ¿Verdad? Mario Mira Soy el verdadero Nadie se parece a Cooper Mario Mario Venga Soy Cooper Esto es ridículo Soy el Cooper De verdad Hijo No me crees No Soy el verdadero Cooper No hay duda ¿Verdad hermano? Incluso me llama hermano Vale viejo amigo O sea mejor Golpeas esos impostores Uno por uno Es una buena idea Hermano Golpearse todos Menos a mí A Luigi El primero Vamos Pero De cabeza Hermano Te dije muchas veces Que era el verdadero Cooper Y Bromeaba Lo has hecho muy bien Uuu Ah pues nos enfrentamos A menos gente O fantástico ¿Sabes que molaría? Que la coña fuera Que de verdad Uno Estuviera disfrazado De Cooper Y Y fuera de mentira También No sé que ha dicho Literalmente no estaba Prestando atención Eso duele Buen trabajo Tus ojos me han descubierto Maldición A Cooper Si no le vamos a pegar Porque lo necesitamos Para que hagas la concha de fuego Que es barata Y bastante buena Debes tener un sexto sentido Hijo Ya Recuérdame Volveré Bueno Por lo menos No tenemos que luchar Si, si Bien hecho Mario Sabía que lo haría bien Era un disfraz Malísimo Ya Pero por si acaso A lo mejor Puedes que ese tú También se hace mentira ¿Qué haría el zorro? Uh Oh 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 ¿Sabes qué? He descubierto ambas cosas Sirope de arce me viene bastante bien Cooper Quítate que estás en medio Y no sale la cosa Qué Buen Oh Dios Son los dinosaurios En Super Mario World Estaban antes Más enfadados Que ahora Pues sabemos Dónde va a estar El jefe En el otro lado Del espejo Ah Qué mamones Gracias Mundo paralelo Vamos a tener que volver por ahí Y enfrentarnos a ellos Que seguramente son de mentira Fíjate Los sabía A lo mejor sí que hace falta La llave amarilla Qué cosas Clones No clones Se han ido O vale Oye Y si O sea que eso Vale Eh un momento Ahora eres más pequeño Y me estás Escondiendo cosas Y eso no lo aprecio Por cierto Ah Digo En el mundo alternativo Había aquí un bloque Pues sabes Que Si solamente Podría combinar La Super Seta Con la Geratina De nuevo Podría hacer Otra Seta Deliciosa Pero Creo que la Super Seta Va sobrando un rato Creo que va sobrando Un rato Ah Huye Bueno mira No está mal No me ha visto Todo está saliendo Venga Sabes que quieres Sabes que quieres Dale vueltas Pídele a los dioses Que sea la medalla Pregunta tonta ¿Podría tener Defensa menos uno? Porque estoy pensando En ponerme las dos medallas De fuerza Y la medalla De más fuerza Todavía Aunque Aunque nos quite Defensa ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Lo malo es que Aún así No me salen las cuentas Seguramente Me tengo que quitar El cambio rápido Para poder hacer eso Pero bueno Es Un sacrificio Que estoy más Que dispuesto A A hacer Perdón Al revés Más fuerza Siempre más fuerza Ah Tengo puesto Los dos Ludir daño Vale Ahí está Ahí está Mi defensa Lo había pensado En a lo mejor Quitarme la defensa Y ponerme los dos Ludir daño Pero ya lo hice Interesante No tenemos lo de que hacer Que el enemigo falle siempre Sí Pero cuesta Tres Ah No me salen las cuentas Podría quitarme espía Pero prefiero quitar giro veloz Antes que quitarme espía Es que el mucha suerte En alguna ocasión A lo mejor hasta funciona O a lo mejor Podría ponerme Buscaflores Porque no me están saliendo Las cuentas O a lo mejor Podría ponerme Eso de que me recuperaba Flores automáticamente Cuántos puntos costaba Es que La flor feliz Los combates No están durando Muchos turnos Así que creo que Va a ser más efectivo Ponerme También podría ponerme Vampirismo Pero la vida La verdad es que No es lo que me falta Buscaflores Creo que Buscaflores Podría ser útil Vale Creo que tenemos Defensa menos uno Que es lo peor Que puede pasar ¿Quieres experimentar? Usemos un sirope Mario Haz un terremoto Ah Siempre tiene que haber Un tonto volador No me lo puedo creer Aún así Necesito ver cuánto quito El todo o nada No me lo he puesto Al final Nueve de terremoto Es una opción Interesante Ahora He perdido Mi cambio De compañero Hace una concha Normalita Y luego ya nos enfrentamos Al de arriba De alguna forma Hasta luego Creo que ha dicho Que pasa un montón De nuestra movida Con what Uff Puntos de flor Aún así No me dan Muchos puntos de flor Voy a ponerme El todo o nada Total De perdidos Al río No me he puesto El todo o nada En serio Tengo el super eludir También quitado Lo cual hace que Puede que falle más Pues creo que el super prisa Se puede ir fácilmente A la porra Por el todo o nada Más ataque Más poder Te digo Burro grande Ande o no Ande Ahora sí Los que no andamos Somos nosotros Ah He perdido Mi esta He perdido La velocidad Mi querida velocidad Soy lento Hemos vuelto A empezar otra vez Ya no me acuerdo Ni a dónde estamos yendo ¿Por aquí? Espera Pero por aquí ya Ok Por aquí no era Soy lento En lo de ¿Cómo funciona El todo o nada? Solamente es a la hora De atacar O también es a la hora De defender Un segundo Ah Pijo Ahora Ahora tiene que estar Movida la estatua Grande también Mecánicas del espejo Literalmente había olvidado Dónde estamos Lo del todo o nada Cuenta la defensa también O solamente es a la hora De atacar Tengo que defenderme También bien Porque eso se me da peor Pero bueno Da igual Casi siempre va a ser Más ataque Creo que merece la pena Otra medalla de ataque Sabes qué quieres Qué es lo peor Que puede pasar Segundito Dieciocho De vida Cuatro Podría curarme Es solo A la hora de atacar Pues eso es bueno Podría comerme fácilmente Una comida rica A falta de espaguetis Que podría haberme traído Aún así Preferiría no luchar Si tengo mucho ataque Pero prefiero no usarlo Es solamente para Apabullar al enemigo O para que no se Enfrente a nosotros Vale Ahora tenemos la llave Del palacio No reacciones tan tarde Que me creo que eres un impostor Aún te pego con el martillo Aquí hay amogus En todas partes No puedes fiarte Ni de tu propio reflejo Especialmente No del reflejo Vale Ahora sí que tenemos Dos opciones ¿Qué puerta te gusta más? Y no tengo cambio De rápido De aliado Hemos vuelto De verdad A tiempos pretéritos Pero con más ataque Hay que sacar algún bario Antes de las cosas Por lo que pueda pasar Ah mira Por lo menos abren las dos Qué detalle ¿Creéis que podremos pelear Contra Hola buen señor? No puedes pasar por aquí A menos que resuelvas el puzzle Cuando lo hagas Te dejaré pasar Vale No es fácil Quería enfrentarme A estos machos Son los enemigos de Uhhh Antes estaban más cabreados De verdad Mola que también Cambia la estatua Del reflejo Eh Son los dinosaurios Del Mario World Querría haberme enfrentado Con ellos Tienen que molar Bueno Me pregunto Qué habrá que hacer Aunque Es curioso Porque No La marca está En el mismo lado Para ambos No puedo moveros Hacia abajo Ni hacia atrás Reiníciame el puzzle No había espejo En ningún momento En ningún momento Qué desgraciados Y yo aquí Dando vueltas Para atrás Y para adelante Pero la coña Es que solamente Los puedo mover Hacia la izquierda No puedo moverlos Ni hacia arriba No puedo moverlo Ya lo entiendo No puedo moverlo Por aquí Puzzle Puzzle Bla 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 Uno he hecho Tío Qué Sprite más raro De mirar hacia adelante No No me des el culo Que está feo Mírame aquí No Tú no Tú si quieres Puedes mirarme acá Menos mal Que no hay espejo De verdad Claro Si no se reiniciaría El puzzle Ahora tiene sentido Vale Hecho Me encanta Cuando se forman Escaleras De la absoluta nada Pues hasta luego Aunque ojalá Ok Ahora sí Que es el jefe Esto ya es muy descarado Ah no No puedo hacer Un rezo De emergencia Como vamos de salud Y No Me acabo de curar Literalmente antes Porque pensaba Que el jefe Eran Los tres enemigos esos Vamos Bueno Sé que el jefe No eran esos tres enemigos Pero pensaba Que tenía que enfrentarme A ellos Y él os ha venido A mi palacio Uh El rey de cristal Eh Si no me equivoco Mario Por fin has llegado Jejeje Sé que Greg Podrá salvado a la estrella Pero me temo Que no te dejaré Primero te derrotaré Y después te llevaré Congelado Ante Bowser Que fresquito Uh Cubos de hielo Los cubos Oh un momento Y círculos Y Y cosaedros De hielo Analízame cosas Pero Si puede ser solamente Al rey Los cristales Nos imaginamos Que me atacan Y eso es todo Es el rey cristal Eso es hombre De confianza De Bowser No sé Cómo se ha sargado Para conseguir este palacio 70 vidas 6 de ataque 2 de defensa Ok Tiene vida No te voy a decir Que no tiene vida Pero yo tengo ataque A casco porro Ahora creo que tengo Menos 1 de defensa Eh Que es lo peor Que puede pasar Invoca y dispara Cristales para atacar El poder de cada ataque Es 4 Si veo que me quita 5 Mala señal De verdad Se puede tener Menos 1 de defensa Ataca tantas veces Como cristales Haya lanzado Además Intentará congelarte Siempre que pueda Qué divertido Cuando sus PC baja Intenta dividirse El poder de este ataque Es 8 Jo tío Tiene mucho ataque Y yo poca defensa Solo puedes hacerle daño Atacando a su cuerpo real Si no sabes Cuál es su cuerpo principal Deberías atacarlos a todos ¿Cómo que el cuerpo ¿Qué? Muy inteligente ¿Verdad? Ah Que luego se divide Él mismo Y los cristales No sabemos Una lluvia de estrellas Nos hubiera venido bien Pa' quitar a los pequeñines Pero Tengo estrellas fugaces Tal vez debería hacerme invisible Pa' este combate ¿No debería quitar esos 7? Ah El objeto no No hemos hecho nada Tenía que haberme puesto carga ¿Por qué nunca me pongo La medalla de carga? Habrá que sacar a Watt Para unas cosas de estas Cambio de compañero Aunque En principio voy a usar Un poquito a bombete Pensado ¿Sabes qué? La kilester Tío No hemos visto tu ataque Es el peor momento Para probarlo Pero que te den Vamos a salir Le sacamos fuera El mega terremoto El mega terremoto No afecta a los enemigos Eso es un problema ¿Qué harán los pez queñines? Solo 5 Pensaba que quitaría más Me quita 5 Ese ataque tenía que quitar 4 ¿Verdad? Sí que tengo menos Uno de defensa Es problemático Si me cubro bien No se nota tanto Pero si no Huracán Si lo se nota Ni te evoluciono Macho ¿A quién se le ocurre? Ataque a esconderse Lo voy a necesitar Aunque seguramente cambie a A lo mejor me pongo a Bow Para hacerme invisible de verdad O utilizar mi objeto de invisibilidad Porque de las nubes No me fío yo 33 de vida No está mal Se puede hacer ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah me he intentado congelar Has fallado mamón Él no me ataca cuerpo a cuerpo ¿Verdad? El pirulí eléctrico Es más a tontería de usarlo Siempre los creo Casi nunca los uso Es absurdo Pero es lo que hay Qué mal Por Dios Lucky Lester Puedes irte Puedes irte Anda Saquemos a Watt Si a quien pretendo engañar Oye Eso es trampa Hablando de trampas Turbo Mario Más ataque Más ataques Siempre es más mejor Uno más por ataque La verdad es que no está mal Vale Está haciendo algo Que alguien Va a sacar clones Martillo Martillo Terremoto Chicho Terremoto Duplícate tantas veces Como quieras Tantas veces Como quieras Oye No vale flotar Conoce nuestro único punto débil Mierda Y ni siquiera Tengo suficiente rezo ¿Qué haría el zorro? No tienes ningún ataque Que ataque a todo el mundo ¿Verdad? Ataca a todos los enemigos Con un shock eléctrico Me vale Ay ¿Ves repetidamente? ¿Pero qué es esto? No vamos a paralizar Gran cosa Me temo Pero El del medio Es el de verdad Casi seguro Vamos Me sirve Con descubrir Donde estaba El Amogus Es fácil Y sencillo No sé Que teníamos miedo Dame niveles Eso es buena experiencia No está nada mal Nada, nada mal Pues al final Watt me ha descubierto Cual era el Amogus O sea Que no puedo quejarme Oh no La última estrella Rey Bowser Perdóname Oye Hablando de estrellas ¿No podía hacerme alguna pieza? Oh La estrella con bigote Era la última No me acordaba de ti Voy a cambiar de aliado A lo mejor Por si acaso Estrella bigotuda Dame algún ataque Pero algún ataque Que esté muy cheto Por favor Por el poder De tu bigote Eh, espérate un momento Eso a lo mejor Es su boca No es un bigote Es que también Podría parecer Como que está Mario ha rescatado A la última estrella Supongamos que es un bigote Dorme ya Del palacio de cristal En el confín del mundo Ahora con las siete estrellas juntas Mario ya puede desafiar a Bowser Y a la varita estelar Y a la varita Al fin llegó la hora De que Mario se enfrente Al malvado rey Bowser O sea, que sí que es el último capítulo Terminamos mañana, señores ¿Podrá Mario rescatar a la princesa Peach Y recuperar la varita estelar? O los deseos se perderán para siempre Guardar y continuar Hay que hacer una cosa antes De ir al mundo de Bowser No he dicho nada Hagamos la parte de la princesa también Porque es un poco pronto aún Oh Mario, me pregunto ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Quién habla? ¿La estrella o Peach? Ojalá supiera Si le estoy sirviendo de ayuda Muchísimo, vamos Por supuesto que sí Tú te callas, estrella Que a veces me tienes que dar Pistas y no me las has dado Seguro que Mario está bien Debería estar orgullosa De lo que está haciendo Mario sabe todo lo que ha hecho ¿Lo sabemos? Y no sé por qué La princesa pronto Podrá hablar con él en persona No, di un par de medallas ya Pero no de las que me he equipado Así que No me da para más ataque Esas medallas Y espero que tengas razón Centella Gracias por darme ánimos Volvamos a la habitación ¿Vale? ¡Oh, princesa Pist! Tu Bowser está aquí Esto se ha convertido En un En una sitcom De repente Falta la risa enlatada O si Bowser está aquí Sonido de aplausos Dios, no puedo decir nada Un hetero Refriado raro Es que no podemos hablar Como amigos Venga Una sonrisa No tengo nada que decirte Me extraña que no hayan hecho Paro de sitcom De verdad De esto O sea En algún Paper Mario No lo recuerdo Porque básicamente La relación que tienen Bowser y Peach En estas cosas Es casi como una sitcom Oh, no seas boba Vas a estar aquí conmigo Mucho, mucho, mucho tiempo Ya llevo aquí mucho tiempo Bonita O sea, mejor que te acostumbres Mario está en camino Bowser No puede detenerle Yo solamente digo Que la cama de la princesa Es misteriosamente Del tamaño adecuado Para alojar a Bowser Ahí dentro No digo nada Y lo digo Mario está en camino Y no sé qué No sé cuántos Oh, pobre chica Esta varita estelar Me hace ser invencible Es que no lo sabías Mario no es rival para mí Es historia Es historia Olvídale Subireza Tenemos una emergencia Espero que sea importante Has interrumpido mi charla Amistosa Con la princesa Mario Ya ha salvado A todas las series Por cierto El tema de lo de que Bowser se quería casar Con la princesa Peach Empezó en Paper Mario ¿No? Porque ahora se ha vuelto Canónico No Un momento En el Mario Odyssey También ocurre ¿No? Pero la meta de Bowser En los Marios antiguos No era Pues eso Capturar a la princesa Para hacerse con el reino de champiñón Luego es Casarse con ella Y creo que eso empezó aquí En los Paper Mario No A lo mejor fue en el Mario RPG Tuvo que ser algún RPG Realmente es donde Empezaron a meterle historia Al Mario Claro ¿Cómo puedes hacer un RPG Sin historia? Eh Eh Mario Ya ha salvado a todas las estrellas Existe una posibilidad De que llegue hasta aquí Usando su poder Tenemos que estar preparados Por si aparece ¿Cómo? ¡Ah, Mario! Vale, escucha a Kamikuba Todo el mundo a sus puestos Le tendremos una emboscada En cuanto entre en el castillo ¿Por qué no vienes conmigo para...? Tienes entrada de primera fila Para ver cómo acabo con Mario Tú, sí, tú Eh Atadla enseguida Si esta vez se escapa Rodarán cabezas No, por favor Oh, Dios Le han puesto gráficos viejos ¿Cómo se atreven? Pedazo de cupatata Con respeto a la princesa ¿Qué es esta cosita brillante Y quejica? ¿Confeti? ¡Buah! Centella Podría ser nuestro aliado Pero no lo será Coge a la princesa ya Venga ¡No! Dame poder Pero dame mucho Me llamo Dormella, Mario Bien hecho Gracias por venir Has logrado rescatar Todas las estrellas Estamos en deuda contigo Ahora todo lo que te queda por hacer Es desafiar a Bowser Mi poder te ayudará Es definitivamente un bigote Gracias a Dios Ahora nos han quitado la duda Mi poder te ayudará Recuperar la varita estelar Trotar a Bowser Y devolver la paz A reloj desafío Ya, pero dame un superataque También por si acaso ¿Y a salvar a la princesa Peach? ¿No lo has dicho ya? La energía estelar de Mario Sube a 7 puntos Ahora Mario puede usar Echar fuera ¿Es un ataque de esos para que los enemigos Salgan del combate y no me den experiencia? Ese no era parte del trato Cuando echar fuera los enemigos se transformarán en estrellas ¿Perdona? Mario Debes volver a cima Estrella fugaz Desde ahí te prepararemos El camino a refugio estelar El nombre de esta ruta Es camino estelar Ah, tendremos que ir a lo de Cuando traeces camino estelar Llegarás a refugio estelar Ya, ya, ya Si vais a desgastar la palabra estelar Sé que sois estrellas Me ha quedado claro Mi único deseo es que salves Este precioso mundo Tú puedes hacerlo Mario Adiós por ahora Ui ¿O vámonos? No te voy a decir que no Ah, es verdad Soy lento ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que por lo menos me puedo tirar aquí En plan ¿Eh? Hijo de perrilla Me cago en ¿Me quieren esconder piezas de estrella A mí? ¿Quién se han creído que son? Además tenemos que ir a refugio estelar Está claro que una de las últimas compras Tenemos que hacer Aunque sea por coleccionismo Esas cosas no se hacen No se juega con las piezas de estrella Vale, vámonos ¿Sabes qué? Tengo objetos de sobra Qué malda La seta esa ni la miro ¿Para qué? El último super bloque Creo que está por aquí No, porque aquí ya he cogido un bloque No puede haber otro bloque No es este el bloque Porque en ese caso me falta un bloque Porque no hay ningún bloque en el mundo de Bowser Porque me faltaría mejorar a Goombario Es literalmente lo único que me falta A lo mejor me he saltado uno Es muy probable Anda, mira Se ha recargado este bloque No No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¡No! Dios, cuántas hay ¿Sabes qué? Echar fuera Los echa fuera En serio Aunque la verdad es que Siete puntos de poder estelar La verdad es que se agradece Solamente por verlo Pero que conste que Esperaba algo mejor No estás haciendo fea tu bigote Y boom Se convirtió en Chocapic Pero no me llevó puntos O sea que no ha servido de nada Bien Bien Supongo No No querrás que utilice Mis poderes sagrados Contra ti Cada vez que veamos Un bloque que guardar Sigue siendo la ley Pues vámonos ¿Se puede? ¿Podéis mirar? No No me cogerás vivo Si podéis mirar Si en el mundo de Bowser Hay un bloque Me gustaría mejorar A todo el mundo A ser posible Y obviamente Tiene que existir Un bloque más Lo que no sé Si es que me lo he saltado ya O todavía no hemos llegado A él Muy bien Sumachos Hemos llegado Vamos a dejarlo En el pueblo normalito A lo mejor podría coger Otra patata más De emergencia Pero si es que al final No he utilizado la comida buena Tengo unas comidas de lujo Bueno He cogido una comida regulera Pero bueno Tenemos espaguetis Y eso Creo que para último mundo Estamos listos No te voy a mentir Y guardar otra vez más Lo dejaremos en el pueblo En el pueblo Toad Porque ahí puedo Preparar cosas Fuera de cámaras Y eso Siempre podemos estafar Hacienda una última vez Aunque sea pronto Pero entonces He mezclado recuerdos Porque pensaba que en este capítulo Faltaba una cosa más por hacer Qué lástima Había mezclado No os voy a convertir en estrellas Porque me da pereza Pero el martillo terremoto Sin embargo Nueve Diez A morirse mil veces Tu pausa esa ¿Quién necesita defensa Teniendo más ataque? Si ya lo decía yo ¿Perdona? La primera vez Que ocurre esto Tampoco me hace falta Señora Pero gracias A ver si podemos Es que claro Soy más lento Esquivar cuesta más En Campos Floridos Había dos Y a lo mejor Solo cogí una No recuerdo Va a ser una lástima Pero puede Cabe la posibilidad De que no mejoremos Que no mejoremos A A Gumbario Porque es que No me acuerdo Este ha sido El capítulo 7 Pero ya cogimos Una mejora En los túneles Creo que esa mejora Ya está cogida Me parece Que en los túneles Está ya todo hecho Es que no me acuerdo Exactamente seguro Que ¿Dónde están Todas las Las mejoras De aliado Que cogí ya? ¿En los túneles Hay cuatro? Y es que En los túneles Me pierdo mucho Creo que he hecho Todo lo que había que hacer En los túneles Pero no lo garantizo Creo Pero no estoy seguro Oye Hemos pasado Un nuevo capítulo Venga No me seas Tío Tú antes Molabas Mucho me has Cambiado No lo sé Es posible Que No recuerde Podría intentar Mirar Pero claro No me voy a acordar Si he cogido Esas ventajas O no O sea que No garantizo nada Vamos a echar una siesta Y lo dejaremos aquí Aunque sea un poco Más pronto Porque en cuanto Me vaya a Refugio Estelar Empieza el siguiente capítulo El capítulo final Y ya se le aparta Ahora Había mezclado recuerdos Como siempre De este juego Con la secuela Pensaba que faltaba Una cosa por hacer Al final de este capítulo Los que hayáis jugado A la puerta milenaria Sabéis a lo que me estoy refiriendo Pero es la puerta milenaria Entonces ¿Dónde ocurre? Tenéis razón Puedo entregar la composición Que lo había olvidado ya Vamos a hacerlo Dios Que lento soy Y ya Y ya cortamos Ahora Ahora Seguramente Hagamos algo En el live stream Seguramente Después de Paper Mario Haremos algo Después O sea Que extenderé El live stream Después de cenar Y eso Con Lucky Lester Podría correr rápido Vos tenéis razón Porque siempre abro los objetos Es que Qué manía Llévame porfa Soy lento Los Jumbas Ya se fueron a su casa Por fin Aquí En el Club 64 Gracias taxi Oh Eso es una melodía ¿No? Pues sí La que Lester Estás en medio No te lo ha dicho nadie Nunca Sí Es genial Con esta melodía Disfrutaremos Y la voz de Cantarina Escucharemos Ah es verdad Tú hablabas en rima Por motivos Ahora Cantarina Nos el favor Que cantes esta canción Nos produce mucha emoción Oh es perfecto Maravilloso Pero ¿Y si no la puedo cantar? Pues si no puedes Pues no la cantes Pero a mí que me cuentas Está bien Puedes hacerlo Sé fuerte Alto Canta tu voz El ánimo levanta Tus rimas Eso es tan más forzas Que nada Eh sí Intentaré cantar Ah Vale Dios sí Encima Con la voz que tengo Por Dios Que tenga cantella sola Mario ¿Por qué rezas? Todo el mundo Se ha vuelto viejuno De repente No saben rezar Como yo Darnos un segundo Por favor Hdonado Amigas 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 ¡Gracias! Vale, ya esto, uff, madre mía De vez en cuando me dan ataques así de tos, no puedo evitarlo Vale, bravo, viva, esta canción me ha hecho llorar No sé de quién habla ¡A Mario, las gracias le debemos dar! ¡Cantarín ha vuelto a cantar! ¡Puedo cantarla! ¡Estoy encantada! ¡Qué chispa! ¡Gracias, me ha salvado Mario! ¡Ojalá te pudiera ayudar más! Pero aquí tienes un regalo Activa el micrófono de nuevo Sí, menos mal ¡Por favor, acéptalo! ¡Oh, soniditos! Sí, muchas gracias Si lo sé, no hago nada ¿A quién se le ocurre? No me lo puedo yo de creer Pero vea ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahora sí, vamos a guardar Y a otra cosa Lo dejamos por hoy Aquí en Paper Mario Esta noche intentaré hacer alguna otra cosa en el live stream Pero ya veremos Ahora lo pensamos Todos juntos ¿Se acabó? Nos vemos por ahora Mañana no va a haber Ace Attorney Voy a terminar el Mario Porque es que se me acumulan las cosas Quiero terminar algo Y como estamos entre caso y caso de Ace Attorney Es que es el mejor momento para hacerlo Aparte no tengo voz Si tengo que hacer un live segmento de Ace Attorney A lo mejor me muero La semana que viene ya Sí, eso Nos vemos Hasta luego Adiós Si tiene que hacer un live segmento de Ace Attorney ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.